Hola amigos de YouTube nuevamente, soy Álvaro Vargas, creador de ZAMAR Pro y ZAMAR Pro Venta y hoy día vamos a seguir con los tutoriales de la Live 16XL, ¿cierto? Ahí está, Live 16XL por ZAMAR Pro Hoy día vamos a volver a explicar algunas cosas acerca de la aplicación que es para el iPad ¿Ya? Eso vamos a explicar el día de hoy Y por ende me voy a cambiar de cámara Estoy probando este programa nuevo para hacer streaming Y vamos a ver el programa que es el Live 16XL Entonces, recuerden que el programa solamente sirve para iPad Y se baja del App Store y se llama Live 16XL Así se llama el programa, Live 16XL ¿Ya? Así que ustedes lo buscan, ¿cierto? Colocan aquí en buscar, colocan Live 16XL Colocan Enter y les va a salir inmediatamente el programa que ustedes tienen que bajar para colocar la consola Para colocar la consola y el iPad unidos Para poder manejar la consola con el iPad Entonces aquí les va cuando ustedes conecten la consola al router Que eso está explicado en otro video Y el iPad a la misma red WiFi, ¿cierto? Aquí Yo estoy en SAMAR 2.4G Que es esa que está ahí Y esa red WiFi es la que también está conectada a la consola a través del cable de red Cuando estoy conectado a esa red WiFi Me va a aparecer un número Y ese número es un IP que me va a leer la consola Y que el iPad va a reconocer Y voy a poder manejar la consola con el iPad Si tengo ese IP que es la IP de la consola Y coloco Connect Ahora, cuando coloco Connect Salen unos circulitos rojos acá arriba Y ese circulito rojo que va como girando Yo tengo que esperar que desaparezca y se ponga verde Y cuando se pone verde Quiere decir que yo ya puedo manejar la consola con el iPad Entonces fíjense Yo voy a mover acá en el iPad Voy a mover acá en el iPad Y se va a mover en la consola No estoy apretando nada ahí en la consola Estoy solamente moviendo del iPad Y se mueve inmediatamente en la consola Ahora, es súper importante chiquillos Es súper importante decir Que todo lo que aparece en el iPad Es lo mismo que aparece en la consola ¿Cierto? Si yo muevo acá en el iPad Cualquier cosa Se va a mover también en la pantalla de la consola Si yo cambio algo en el iPad ¿Cierto? También se va a cambiar en la pantalla de la consola ¿Vieron? También se cambia en la pantalla de la consola Así que ojo Es solamente para un dispositivo Eso es súper importante Porque todo lo que yo haga en el iPad O haga en la consola ¿Cierto? Si aprieto los botones de la consola También se va a cambiar en el iPad Tenemos iPad y consola a la vez Y se va cambiando a medida que yo voy apretando Así que eso chiquillos Porque había una duda en cuanto a cuál es la aplicación Porque en el primer video que subimos para la aplicación No existía todavía la aplicación como autorizada de AudioLab Entonces nosotros habíamos bajado una que era alternativa Pero ahora no, ya está Live16XL se llama la aplicación Bueno, vamos a hacer un repaso súper chiquitito Acerca de lo que tiene esta consola Ya que tengo el iPad conectado Vamos a aprovecharlo Entonces, este es el iPad Que es la misma pantalla de la Live16 Es exactamente igual Entonces, Long Fader Era para yo Ver los faders como en grande Y Mixer Era para ver todos los faders Pero no en grande Sino que todos juntos En chiquito Cuando yo aprieto aquí Me aparece Acá Me aparece aquí El nombre, ¿cierto? De ese canal Y el que canal estoy seleccionado ¿Ya? Para poner el nombre Yo tenía que colocar Para colocar el nombre Yo tenía que colocar Apretar Donde dice Channel 001 Durante 3 o 4 segundos Y me parecía una pantalla Y yo podía cambiar el nombre, ¿cierto? De lo que yo quisiera Por ejemplo, Bombo ¿Ya? Así se cambian los nombres Esas son las dos primeras pantallas La pantalla Long Fader Y la pantalla Mixer Y para volver Apreto Long Fader de nuevo Después viene la pantalla System Routing Que es para rutear, ¿cierto? Y también Tengo Shortcut Es un acceso más rápido Tengo para cargar la escena, etc. La pantalla del Efecto 1 y Efecto 2 La pantalla del GQ Que puede ser PQ O puede ser GQ Que lo selecciono aquí, ¿cierto? En vez de Off Le coloco On Y aquí selecciono Si quiero que esté activo en el Auxiliar 1 On Y ahí me dice Auxiliar 1 ¿Ya? También tengo los compresores La Gate Que tengo que para poder hacerlo funcionar Tengo que apretar On ¿Cierto? Y con este bajo Y subo el parámetro La Gate lo mismo Que para poder hacerlo funcionar Tengo que apretar On Había una persona que decía Que quería en español Yo encuentro que la consola No está difícil con el inglés básico que tiene ¿Ya? Así que Porque dice por ejemplo Ahí puerta Y ahí dice COM Que es una variación de compresor O sea Más español No sé No sé Async Channel Que es para asignar En este caso por ejemplo Voy a El canal 1 Que es el canal del bombo Le voy a colocar Le voy a mandar Al auxiliar 1 bombo Al auxiliar 2 bombo Al auxiliar 3 bombo Al auxiliar 4 bombo Voy a subir el efecto Etcétera Es para darle asignación a los canales ¿Ya? Y si lo aprieto de nuevo Voy a tener todo lo que tiene el canal ¿Cierto? El compresor La compuerta LQ Y también importante Voy a poder linkear el canal Si lo quiero linkear con el DOG O voy a ver si le puedo dar 48 volt Ya esas son las pantallas principales de la Live 16 Estoy preparando el video Para ver si puedo Hacer una mezcla a través del computador Con la Live 16 Con la tarjeta ¿Ya? Pero Hagan sus consultas Hagan todo lo que ustedes quieran Vamos a tratar de ir respondiendo Pero esta duda Es la que Me whatsappearon Y me dijeron Que querían saber un poco de nuevo La conexión entre el iPad Y la consola Y cuál era la aplicación Así que nos vemos chiquillos Que estén muy bien Que les vaya muy bien Muchas bendiciones a todos Y cualquier consulta Duda La pueden hacer A nuestro Por YouTube O por Instagram SamarPro Facebook SamarProducciones O SamarProventas Ahí ustedes pueden ir viendo Así que muchas gracias chiquillos Que estén muy bien Y vamos a seguir con Hagan sus preguntas Para seguir con videos Tutoriales de SamarPro Ah una Responder Aprovechaste de responder una pregunta Aquí en Long Fader Tú te vas al final Y ahí está Mira USB Y de esa forma Tú le puedes dar Volumen Al USB Si lo tiene obviamente Correctamente conectado Y obviamente Que tu computador Te lea el USB De la consola Es una pregunta que había ahí Ya chiquillos Que estén muy bien Nos vemos Chau chau